Hola, buenas tardes. Soy Vicente Baos, médico de familia. Yo trabajo en Madrid. Gracias a Juan y a Cecilia por haberme invitado a participar en esta jornada. Lamento que tenga que ser envidio. Me encantaría estar en Navarra con vosotros. Pero realmente, de circunstancias personales, estoy recién operado. Ha impedido que pueda estar aquí, hoy, en el día que me escucháis con vosotros. Vamos a hablar de la homeopatía. La homeopatía es algo que está ajeno a los estudios de medicina y algo que la mayor parte de los médicos viven ajena a ella. Es decir, no la practican, no la conocen y saben que existe y que otros médicos la practican. Pero realmente, esta y otras pseudociencias está cada vez más implicada en los tratamientos y en las ofertas de salud. Incluso grandes hospitales americanos están incluyendo terapias complementarias en su oferta, dentro de su oferta científica también. Realmente es un tema que, ya sabéis y probablemente todos habéis conocido, a raíz de la campaña No sin Evidencia, la campaña que dirigimos en contra de la homeopatía como el reconocimiento en igualdad, y claramente no puede ser, del resto de medicamentos por parte de la Agencia Española del Medicamento, obligada por las directivas europeas. Es decir, muchos nos manifestamos en contra de que esta terapia tuviera esa categoría, dado que su carácter no científico, sus evidencias que no apoyan su uso masivo y sus recomendaciones nos parecía que contaminaba el proceso de tratamiento y que incluía una pseudociencia dentro de la terapia médica, que practicamos todo con base científica, evidentemente. Creo que es un momento para hacer un repaso, no puede ser en gran profundidad, pero es un repaso de las cosas más importantes que hay sobre la homeopatía para que cualquiera que estéis un poquito ajeno a ellos o no conozcáis algún detalle, tengáis la información suficiente y tengáis vuestro propio criterio para conocer los que criticamos, por qué la criticamos y también los que la defienden, por qué la defienden. Empezamos repasando algo que vive en nuestra sociedad, es decir, el pensamiento mágico, el pensamiento anteriormente llamado religioso, y el pensamiento científico racional. La historia de la humanidad y en los tratamientos médicos está llena de mitos, mitos que estaban basados en la falta de evidencias científicas, en la falta del conocimiento de la física, de la química, de la biología, que motivó que usáramos, y se usaran en aquellos tiempos, técnicas, terapias o creencias totalmente alejadas hasta el conocimiento actual. Y realmente, muchas de estas que todavía siguen llegando a nuestros días, como parte de la medicina tradicional china o la medicina ayurvédica en la India, o la homeopatía, que aunque no es tan antigua, pero tiene ya más de 200 años, todas provienen de la época precientífica, llamada así, en base al conocimiento físico, químico y biológico. Pero esta, no todas, muchas han desaparecido, esta se mantiene en la actualidad. Y realmente, la base o la única explicación lógica es que la parte del pensamiento mágico, del pensamiento no racional del ser humano, sigue presente en todos nosotros, y probablemente incluso también en los que creemos que no es así, porque interpretamos la vida y sus actos en base a unas bases científicas y racionales, en todos los aspectos, filosóficos o científicos, pero realmente, en la vida social, en la vida de las muchas personas, ese pensamiento que asocia hechos y no razones científicas como motivo de que las cosas ocurran, o que piensa que las terapias se consiguen y las mejorías y los tratamientos, no solamente por la base físico-química y biológica de las terapias médicas, sino también por la acción de energías, por la acción de hechos que escapan a la racionalidad, pero consideran que hay muchas personas que es así. Y ahí, evidentemente, estamos entrando en el pensamiento del placebo, es decir, al final, todos pensamos de por qué usamos, por qué es eficaz algo cuando sabemos que no va a funcionar, por el tema del placebo. Vamos a repasar un poquito más adelante esto, pero ¿qué personas realmente, dentro de nuestra sociedad, están creyendo más y usando las terapias alternativas, cuando es una realidad que existe a nuestro alrededor? Claramente, hay varios estudios que han evaluado este tema y proceden, la mayor parte de las personas, de grupos sociales de nivel educativo y económico medio y elevado. Es decir, no son personas, precisamente, que puedas atribuir una falta de educación formal o una falta de medios económicos que les permitan acceder a todo tipo de terapias, incluso a las científicas de alta calidad. Y, sin embargo, contradictoriamente, tienen mucho más uso y ganas de usar las terapias no racionales. También, casi todo el mundo que usa esto tiene algún tipo de rechazo a la medicina científica, por mala experiencia, por efectos adversos, porque se considera que está deshumanizada, algo que, en parte, puede tener razón, pero no es una razón de peso, precisamente, para generalizar, dado que no es real la deshumanización de la medicina, algo así como una especie de médicos nazis. Yo creo que estamos todos muy lejos de esa actitud, totalmente. Y también, un poco, la tendencia social a pensar que lo natural, lo ecológico, basado en una especie de Arcadia Feliz de los tiempos pasados, donde vivíamos sin química, una utopociación de una realidad que, en su momento, no fue tan dulce ni tan bonita. Evidentemente, el mundo, antes de los avances científicos, era un mundo muy duro, de alta mortalidad, de alta crueldad y de alto sufrimiento de las personas. Creo que es bastante absurdo pensar que el tiempo pasado, en donde la química no será ajena, era mejor. Pero, a raíz de los movimientos culturales hipistas de los años 60, se volvió a esa especie de Arcadia natural que sigue manteniendo eso hoy en día, tanto en la valoración excesiva e irracional de los cultivos ecológicos o de otras muchas terapias naturales ajenas a la química que se piensan que son mejor que las que puede ofrecer la ciencia, con todas sus limitaciones y todos sus problemas y todos sus efectos adversos y todo lo que todos sabemos, ciertamente. Es decir, realmente, todas estas terapias van a la parte mágica de nuestro pensamiento y muchas personas lo tienen de una manera muy clara y lo buscan activamente porque les produce satisfacción y alivio, ciertamente, no hay que negarlo. Hay muchos ejemplos de terapias irracionales antes de entrar directamente con la homeopatía, pero bueno, este es un ejemplo de un paciente que me trajo a mi consulta del agua vibracional diamantina, unos supuestos maestros pasaban las manos por un agua de un manantial del Pirineo y la vendían a buen precio, casi unos 30 euros la botella por internet y muchas personas creduras la compraban para la curación con palabras tan vagas y tan absurdas como que abrid los poros de vuestra alma para poder absorber los alimentos espirituales del agua. Bueno, palabrería, charlatanería, estas personas, por ejemplo, a este paciente mío le vendían esta botella y les decían que podían diluir este agua en muchas partes, es decir, echaban 10 gotas en un vaso de agua y de eso podían vender, precisamente porque vendían esta botella de agua pura sin más a 30 euros, evidentemente todos los días beberse 30 euros parecía un poquito excesivo, es decir, un ejemplo más de la pura charlatanería que existe en nuestra sociedad y que en muchos casos ignoramos, pero lo traigo a colación del mucho juego que da el agua, incluida la homeopática, en las terapias o en las pseudociencias. El placebo es el gran reto y un área de enorme interés tanto en la psicofarmacología como en general en el comportamiento humano, dado que el efecto placebo se consigue no solamente por fármacos, sino también por muchas otras actitudes. Los médicos somos placebo cuando animamos y consolamos a un paciente y el paciente te dice que se siente mucho mejor o que el dolor por el que le llevó a urgencias ha desaparecido cuando todavía no has aplicado nada, ninguna técnica ni ningún fármaco y sin embargo el paciente se siente mejor. Tu presencia reconforta, tu presencia estimula fenómenos neuroquímicos y fenómenos psicológicos que hacen que te sientas mejor. Ese enorme mundo y complejo mundo del placebo es de un interés enorme para la ciencia y para el conocimiento del ser humano en sí mismo, cómo funciona. no puedo entrar en muchos detalles ahora hay excelentes revisiones sobre el placebo algo que se sigue investigando cada vez con más profundidad en esta diapositiva os presento una explicación muy resumida de posibles mecanismos a través del cual tanto neuroquímicos como psicológicos de que el placebo funciona pero ciertamente lo que no podemos negar nunca es que el placebo existe y el placebo actúa a veces lo podemos controlar o creemos que lo controlamos en los ensayos clínicos y a veces está en la vida cotidiana y en muchas de estas pseudo terapias evidentemente el placebo es la base fundamental pero los médicos no somos los médicos de los placebos somos los médicos de la ciencia que demuestra modificaciones biológicas modificaciones fisiológicas en las enfermedades que hacen que se curen o se mejoren o tengan un pronóstico y una evolución más favorable es decir necesitamos separar de las técnicas médicas el efecto placebo porque lo que supone un avance no es dejar que el placebo actúe más o menos y que sea lo que la evolución decida sino realmente luchamos los médicos contra el placebo para introducir acciones directas para mejorar la salud de los pacientes y no podemos como en mi opinión los médicos homeópatas juegan con el efecto placebo de los pacientes para ofrecerles un beneficio y ahí está la necesidad de no contaminar y de no mezclar el efecto placebo con la terapia científica y saber controlarlo identificarlo adecuadamente para producir un avance no para producir la misma mecanismo estanco a lo largo de la vida que puede ser que cualquier acto mágico que ejecute un médico o un no médico produzca bienestar en un paciente y lo conseguiremos que eso es una terapia cuando claramente es una inducción al placebo repasando un poquito la homeopatía el señor Samuel Hahnemann nacido en 1775 y muerto en 1843 en una época donde las terapias eran precientíficas digamos es decir se abusaba de la sangría se abusaban de mezclas de minerales y de sales de una manera incierta y casi aleatoria produciendo a veces más daño que beneficio desarrolló la teoría de que todo eso era peligroso y que elaboró una nueva teoría de la enfermedad y ese tratamiento que es la teoría jamenana o la homeopatía que es el nombre final que se hizo en varios tratados en varios libros con experiencias que él desarrolló donde claramente vamos a repasar un poco sus principios básicos bueno antes de ello en esta diapositiva os traigo cómo hoy en día todavía llega cosas de la homeopatía tan ridículas como pensar que el oscilogrip es una vacuna homeopática de la gripe a un precio como veis considerable bueno terriblemente es así la homeopatía lo planteó Hahnemann como un sistema filosófico y terapéutico es decir no es solamente una técnica de sanar o una técnica de tratar a los pacientes sino una interpretación global de la salud y de la enfermedad y probablemente ahí es donde está el fallo digamos es decir al hacer un sistema elaboración una teoría de la enfermedad fue por lleno de los mitos de aquella época y llena de las ignorancias de aquella época elaboró una teoría absolutamente equivocada de la enfermedad con lo cual el tratamiento propuesto sin ninguna base experimental podía tener resultados de forma clara para ello planteaba tres esquemas en la salud en la enfermedad y en la individualidad en la salud había una armonía de la mente y del equilibrio fisiológico algo que todas las culturas han dicho desde tiempos inmemoriales esa búsqueda de armonía entre el cuerpo y la mente en la medicina tradicional china es un sistema basado en cuerpo mente como sistema filosófico de enfermedad y de curación es decir usa las herramientas básicas de la interpretación general de la salud y la enfermedad ocurría cuando la ruptura del equilibrio entre esa energía vital que mantenía el equilibrio se rompe provocando y afectando a la persona entera por ello muchas veces la miopatía no habla de enfermedades sino de una persona que presenta unas características porque su clasificación no está basada en enfermedades sindrómicas sino en esa individualización que es el siguiente paso donde esa persona en base a su historia y a los síntomas que presenta tiene un conjunto de problemas no sindrómicos sino con una clasificación exacta de enfermedades a la cual se le ofrece una serie de tratamientos en base a esos problemas concretos y para ello los principios eran que lo similar curaba lo similar es decir basado en algo en principio sin sentido pero bueno que para ellos lo daban que era es decir si yo por ejemplo tengo una sustancia que tomada a una dosis estándar me produce náuseas me produce vómitos me produce una irritación si esa misma sustancia yo la diluyo de una manera muy importante me va a producir el efecto contrario de la curación es decir buscar que los fenómenos opuestos es decir de la misma sustancia dosis altas o dosis inapreciables que son las homeopáticas producirían los efectos distintos y eso se basó en principio en observaciones tan espurias como pensar que la quinina a dosis altas provocaba los mismos síntomas que provocaba la malaria con lo cual una dilución extrema de esta quinina podía producir la corrupción de la malaria sin conocer evidentemente la malaria ni su origen ni los patógenos que lo produce ni nada similar pero esto fue una experiencia que el propio Hahnemann interpretó como que era así evidentemente esto hace ya muchos años que se deshace que esta teoría pueda ser útil es decir en concreto la malaria por supuesto está producido por un protozo que tiene un parásito que tiene un ciclo vital muy bien conocido que infecta y produce unos síntomas en las personas muy bien conocidas y que tiene un tratamiento que hoy en día tenemos bastante desarrollado para curar es decir absolutamente alejado a esas interpretaciones mágicas de similitudes entre una cosa y otra que fue la primera interpretación de Hahnemann pero aún así todavía tenemos homeópatas que van a África a tratar la malaria con homeopatías esta referencia es un tuit de una médica homeópata que nos cuenta el desarrollo de un ensayo con técnicas homeopáticas de malaria en Tanzania y donde llega a poner que 3.000 personas versus 30 millones de insectos que pueden transmitir la malaria y que ella va a abordar con homeopatía realmente es vergonzoso que en el siglo XXI todavía se permita que estas personas hagan este tipo de experimentos y hagan este tipo de absurdos lógicos y de absurdos terapéuticos que lo único que hacen es poner en peligro la vida de las personas pues realmente lamentablemente todavía la homeopatía tiene ese nivel de osadía que a mí me parece enormemente peligroso otro principio básico es de por qué la dilución es decir por qué diluir los productos homeopáticos va a funcionar bien la dilución infinitesimal es un sistema simple de dilución es decir cogemos una parte de la sustancia diluida en agua y la diluimos en 10 partes siguientes por ejemplo 10 mililitros en 100 mililitros y vamos haciendo pasos sucesivos esas serían las diluciones centesimales que realizan la CH que es la concentración la dilución CH es la básica que utilizan los homeopatas aunque no es la única realmente que hace que el principio activo las moléculas del principio activo a más dilución van desapareciendo hasta llegar a través del número de abogadro a la desaparición completa y la imposibilidad de encontrar ninguna molécula en la sustancia diluida se pueden hacer muchos ejemplos incluso por espectrografía con permanganato potásico donde a partir de qué nivel ya no tenemos ninguna molécula inicial con la dilución progresiva es decir la dilución por encima del número de abogadro produce la desaparición absoluta inmedible de cualquier molécula del principio activo que se diluyó inicialmente es decir queda en agua pura y dura agua o el disolvente que se emplee en cada dilución realmente esto y hay un libro que probablemente muchos de vosotros conoceréis como Mala Ciencia de Ben Cochleid donde por encima de una dilución de 12 CH ya no contiene ninguna molécula y cualquier producto homeopático de los que se vendan por encima de 12 CH podríamos decir usando el ejemplo de Golker imagina una esfera de agua con un diámetro de 150 millones de kilómetros que es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol la luz tarda 8 minutos en recorrer esa distancia imagina una esfera de agua de ese tamaño con una única molécula disuelta en ella eso es una dilución 30 CH es decir ¿dónde va a estar esa molécula en esa inmensa cantidad de volumen? pues evidentemente nada hay productos homeopáticos 30 CH y nos quieren hacer creer que eso lleva a algo y va a hacer algo en el ser humano parece que la física lo hace imposible totalmente es simplemente agua ¿y cómo se hace un producto homeopático de los que se venden en las farmacias? os invito a buscar en internet en el programa Report TV en el que participé hace un par de años que se llama Las bolitas de la discordia en ese programa hablo yo en varias ocasiones pero presenta muy bien cuál es el proceso de fabricación en el laboratorio Boirón de un producto homeopático realmente con que veáis eso ya parece que el resto de la charla sobraría pero bueno voy a recordar un poco los pasos ¿no? estas son imágenes captadas del reportaje un laboratorio donde tienen guardada la sustancia madre es decir los distintos concentrados que van a diluir para elaborar los productos homeopáticos de los cuales de esas tinturas madres ya una señorita aquí presente coge una dilución con una pipeta y lo diluye en un volumen superior habitualmente o un mililitro en 100 mililitros de esa mezcla le produce un movimiento agitado en una máquina automática es lo que Hahnemann habló la sucursación es decir la agitación por el movimiento que en teoría activaba las moléculas para posteriormente volver a repetir el mismo proceso el número de veces necesario a la dilución prevista 6 CH 12 CH 30 CH 10, 6, 12, 30 veces posteriormente eso se coloca en un pulverizador y ese pulverizador en una cisterna que se va a mover como el rotor de una hormigonera tienen miles no lo dijeron la cantidad pero por la apariencia puede haber más de mil bolitas de azúcar con lo cual pulveriza ese agua ultradiluida en una especie de movimiento donde lo moja y ya está y eso pasa directamente a las cajas y eso es un producto homeopático de venta con supuestas acciones terapéuticas realmente es todo tan ridículo tan absurdo tan banal tan tan falso que realmente la vergüenza de que esto se atrevan incluso a que una cámara lo grave por lo menos que nos dejen con el misterio pues no hemos visto su proceso y este es el proceso de fabricación de un producto homeopático que esto pretenda ser un medicamento ofenda a la inteligencia y a la razón de cualquier persona del siglo XXI ¿y por qué dicen que aunque esté tan diluido eso puede hacer algo? por la teoría de la memoria del agua es decir nos quieren hacer creer que esa activación de esas moléculas que estuvieron en algún momento en ese agua y que al irse diluyendo se ha ido perdiendo mantiene unas propiedades diferentes es decir ese agua tiene una activación molecular que va a hacer algo algo que rompe completamente la lógica científica y hoy en día no se ha demostrado por mucho que haya científicos que lo intenten o que lo han intentado hacer y eso está también muy bien evaluado ha habido dos personas fundamentales Jacques Benaviste bioquímico francés que dedicó su vida entera a intentar demostrar la memoria del agua se sintió perseguido fue se retiró de su puesto académico desarrolló una teoría además muy conspiracionista sobre por qué le hacían todo esto tiene numerosos seguidores todavía en el mundo que defienden los trabajos de Benaviste y realmente como ahora veremos están completamente desmontados pero actualmente tenemos un premio Nobel bien conocido Luc Montagnier co-descubridor del virus del Sida que realmente por razones que desconocemos lo demás ahora mismo se dedica a este tipo de investigación y sigue intentando demostrar que por ejemplo el ADN vírico puesto en contacto con la memoria ultradiluida presenta unas actividades y unas acciones que si son terapéuticas o que si tienen una validez realmente a lo largo de la historia hay varios ejemplos de personas muy brillantes y que en su momento científicamente fueron punteras que derivan a un pensamiento un poquito extraño o atípico digamos dentro del conocimiento científico y no es el único caso el de Luc Montagnier ni le conozco para pensar que le puede ocurrir o no ocurrir pero realmente los fenómenos estos de epifanía los fenómenos de conversión los fenómenos de que de repente he visto la luz y voy a dedicar mi vida a investigar esto están muy demostrados en los hechos científicos y hay numerosos casos e incluso lamentablemente muchos médicos hormiópatas que he hablado presentan ese síndrome claramente de que yo antes era escéptico yo antes pensaba que esto no tenía ningún sentido pero de repente vi un caso me di cuenta de que esto podía ser y realmente se convierten al final en los principales defensores de este tipo de terapias no entro en consideraciones de otro tipo pero realmente es un fenómeno y por supuesto no hagamos la falacia de autoridad que alguien porque haya tenido en un momento un premio Nobel todo lo que dice a partir de ese momento es palabra de Dios digamos y algo que vale para todo evidentemente también tienen derecho a equivocarse y los demás tenemos derecho a decírselo y no caer en la falacia de autoridad toda esta tendencia a la memoria del agua y de por qué viene viene de un trabajo que en su momento pareció muy puntero de Luis Rey donde hablaba de la termonuminescencia de las ultradiluciones en un estudio que tenía en principio unas bases físicas aparentemente potentes y unas bases físicas que tenían una cierta posibilidad de que tenga razón realmente esto también está desmontado os invito a que conozcáis Arturo Quirantes es un profesor de física de la Universidad de Granada que ha escrito un libro sobre la homeopatía y numerosos artículos en su blog y uno de ellos precisamente a desmontar científicamente el famoso artículo de Luis Rey que es recitado y citado numerosamente por los homeopatas como parte de las bases físicas de la homeopatía no entro en detalles que también se me escapan a mí pero realmente este profesor lo ha hecho con brillantez y evidentemente no tiene un valor que le haga tener valor a la homeopatía en base a las bases físicas hay propuestas pero al final mucha gente dice que a mí me funciona la homeopatía pues vale será lo que sea pero a mí me va bien como he dicho antes como científicos tenemos que separar lo que puede ocurrir o lo que ocurre en hechos sucesivos de lo que la ciencia nos dice que puede ocurrir y para eso existen ya numerosos informes numerosas evaluaciones que nos dicen que la homeopatía no aporta a la salud humana nada más allá del efecto placebo y de una manera consistente con numerosas evaluaciones no es uno solo son todos es decir la comunidad científica considera la homeopatía un efecto placebo elaborado sofisticado y con unas connotaciones sociales y psicológicas específicas pero no una terapia científica desde el informe del 2011 del ministerio de sanidad de evaluación de terapias complementarias y alternativas hasta un informe ya bien reconocido de la de la cámara de los comunes británica donde hizo una evaluación global y dice lo mismo hasta el más reciente informe australiano de 2014 donde ya con metodología de evaluación científica revisión sistemática evaluación en base a principios elaboró un informe que repasa más de 60 y tantas condiciones de salud donde se evalúa los trabajos que hay en homeopatía para evaluar su validez o no y el resultado final es que en ninguno de esos problemas de salud la homeopatía presenta datos que avalen su valor científico o su utilidad como terapia científica y esto debería ser suficiente hay personas incluso que dicen que cualquier otra investigación que se siga haciendo la homeopatía es una pérdida de tiempo y de energía es decir no tiene bases lógicas no tiene plausibilidad ni biológica ni física ni química carece de rigor y todas las evaluaciones que se hayan realizado hasta ahora no le dan el valor científico a esta terapia pero aún así el impacto social la existencia de médicos que todavía lo propunan quizás nos obliga a que tengamos que seguir hablando de este tema y sobre todo para evitar que mucha gente crédula caiga en manos de médicos homeópatas o no médicos porque realmente la homeopatía la puede practicar casi cualquiera que le genere problemas para su salud por evitación de otras terapias o por creencias en terapias irracionales que no le van a aportar nada a ese paciente da igual donde miréis si miráis el up to date sitio de referencia también nos dirá que no tiene ningún valor revisiones cocrane hay numerosas aunque ya sabéis que la revisión cocrane son más fragmentadas y te habla de una a otra casi siempre al final trabajos de baja calidad no suficiente número de estudios para llegar a una conclusión definitiva etcétera 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 otro argumento que utilizan los homeópatas y que saco a colación para desmontarlo es que la existencia de un libro y de un famoso informe suizo donde se avala que la homeopatía tiene bases científicas y por eso en Suiza es financiado por el sistema público de salud realmente el famoso informe suizo no es el informe del gobierno suizo sino es la aportación que hicieron los homeópatas suizos a la valoración global del gobierno suizo que no es lo mismo es decir el gobierno suizo no se ha pronunciado porque esto sea adecuado o no adecuado pero circula el informe suizo como si fuera el del gobierno cuando no es así otra cosa es que en Suiza y su sistema hace que mediante un referéndum si la gente vota que eso se financie pues se financia pero eso no le da ni le pone ni le quita es decir que unas personas decidan por motu propio que el sistema público se lo pague no le da ningún valor científico ni le da ningún valor terapéutico ni le da absolutamente nada es una libre elección de unos ciudadanos que pueden gastarse el dinero en eso o en lo que les dé la gana sobre todo un país que tiene suficiente dinero digamos es decir está bastante bien elaborado la crítica que se hace a este tema es decir el famoso informe es un estudio que hicieron los homeopatas para ello evidentemente un informe que pone lo bueno que es la miopatía lo bien que funciona y lo maravilloso que existe pero no hay ningún informe del gobierno suizo que avale esta terapia el informe se basa en ciertos ítems que vamos a comentar que son un poco el repaso de la homeopatía que os he ido diciendo hasta ahora es decir las ultradiluciones ellos conocen el número de abogado y los abren pero establecen una teoría no demostrada donde la mecánica cuántica la revalorabilidad la teoría del caos es decir utilizan palabras de la física más actual para dar una explicación que no tiene ninguna demostración evidentemente pero abren puertas invitan a la investigación dicen que es un tema que no está resuelto y que hay que tener la mente abierta y mirar hacia el futuro y no ser dogmáticos etcétera etcétera hoy en día eso es pura fantasía no realidad científica hablan de que los métodos científicos que utilizamos para la evaluación de las terapias humanas no se pueden aplicar a la homeopatía porque es diferente la regla de juego no puede ser diferente si ellos consideran que esto es un medicamento diferente pero un medicamento tiene que tener y cumplir las reglas de acción de los medicamentos en la terapia humana otra excusa clavamente para escapar a la evaluación científica también hablan de que es muy eficaz en todo tipo de enfermedades no es cierto evidentemente ni hay anticonceptivos homeopáticos ni hay anestésicos homeopáticos ni hay terapias homeopáticas para enfermedades graves y relevantes muchas veces van a enfermedades leves y enfermedades transitorias jugando con la regresión a la media y con el efecto placebo claramente son seguros evidentemente la producción de efectos adversos más allá de un cierto efecto no cebo es poco probable que exista si está bien diluido es que no hay nada que pueda hacer tan poco daño que la satisfacción de la gente que la gente lo recomienda una a otra porque la ha sentado bien el amimefuncionismo famoso no tiene ninguna base científica y es bastante ilusorio que nos cuenten casos anecdóticos como ejemplos de la eficacia de un medicamento a estas alturas parece un poquito ofensivo que nos traten así o que nos quieran explicar así las cosas y luego otras muchas palabras de reforzar las defensas de al ser personalizado que vale para todos que es decir ellos en base a una falta y una carencia absoluta de evidencia científica juegan con las emociones con las necesidades sociales con las justificaciones psicológicas y sociales que hacen que este tipo de terapias fluyan en nuestra sociedad evidentemente en mi opinión hay que desenmascararles por todo ello mi opinión personal considero que la homeopatía es una pseudociencia es decir parece ciencia pero no lo es una nada en busca de una explicación de más de 200 siglos y sigues en encontrarla porque no la va a encontrar porque la nada terapéutica la nada que haga una acción bioquímica en el ser humano lo van a encontrar por ello realmente defendimos el no sin evidencia intentamos que no se le reconozca socialmente que en mi opinión haya un cierto desprestigio social que haga que la gente considere que no es una terapia válida para evitar que numerosas personas caigan en esa situación y evidentemente eso les aleja de su problema real y les aleja de una posible solución en base al conocimiento científico muchas gracias a todos por vuestra atención y lamento no poder escuchar preguntas al hacerlo en vídeo pero espero que os haya sido útil muchas gracias 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 Gracias.